El taller de ballet teatro del Liceo Marta Gómez de Trave, en esta pasión, tiene preparado para todos ustedes una gran celebración, como es la confesión de nuestra región de Lino, para lo cual invitamos a todos los mublinos y mublinas a compartir este festejo. Reconoceremos a nuevos personajes que desean hacerse parte de esto, pero principalmente que mublinas a la región gracias a su historia y a su género. Muy buenos días, queridos invitados. En este momento de encuentro, de diálogo y de rendimiento, tenemos en nuestras manos la región de Lino y de Ciencias. Porque somos la décima sexta región, y lo decimos con gran honor, festejemos este cambio del cuarto de Chile a su nación. Escuchemos nuestro ritmo achillando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!